no no viera no no era muy intensa de no o sea tenía novios elegidos no novios elegidos al mismo tiempo pero pero sí tenía historias como muy tormentosas muy intensas en el camino pero la verdad es que estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer a los cuantos años tuviste tu primer novio bueno como primer novio así de beso francés 20 y no tenías ya ganitas pues sí pero tenía mi mamá siempre nos decía si te vas a acostar con alguien pensamos que ya no había en serio no sólo asume la responsabilidad de que si si quedas embarazada si pasa si tienes una enfermedad si cualquier cosa si te rompen el corazón que tengas o sea que llegues ahí asumiendo la responsabilidad de que puedes con eso antes no te preocupaba no estoy re wey yo creo que yo creo que ahorita mejor no es claro que o sea como que te digo era muy adultito era muy consciente como decir no yo no creo que esté yo no creo que esté lista no 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 era un rollo moralino el que nos decían era que era como un rollo nada más hay que tener conciencia para que no andes ahí o sea para que no no lo hagas además tienes un momento como súper especial no lo hagas con cualquiera y no lo hagas nada más porque te burja sino hazlo porque piensas que va a ser especial porque lo vas a recordar toda tu vida le dijiste a varias personas no sé esto si no sé muchas gracias que padre si te quiero si me gustas pero no estoy dispuesto no estoy lista y cómo reaccionarse no bastante bien bastante bien o sea pienso por ejemplo en un chavo bailarín con el que salió un tipo que me encantaba no y bailarín no además era mucho más grande que yo y entonces guapo cuerpazo cuerpazo era un tipazo y entonces yo dije oye no más te aviso que sería mi primera vez no y me dijo sabes que gracias por decírmelo y que que padre y yo creo que también tuvo la como el rollo de decir no esto para mí es un rollito no y para ella puede ser especial entonces me pasó un muy buen rato seguimos saliendo un rato y ya sabes y ya y un día se me desapareció y ya mayor cosa sabe como que no quiso si él no tenía como toda la profundidad de lo que la situación iba a hacer no quiso joderme el asunto eso fue muy lindo fue como muy cuidadoso sí 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 digo claro sabes las burlas que me hacían en el pero más de este si no tienes relaciones no puedes ser buen actor porque porque eso es como parte de el animal que tiene uno yo así decía y híjoles y híjoles nomás por eso me la estoy pensando pero y te voy a decir la verdad la primera persona con la que o sea con la que me acosté el primer chavo con el que me acosté que era mi novio y que yo quería mucho fue pésima o sea fue pésimo fue pésimo o sea porque fue pésimo mal planeado mal hecho él no era una buena persona en ese momento y fue muy mal pero no me arrepiento de haberme esperado hasta entonces porque si con una hubiera tenido la mala experiencia mucho más chica seguramente me hubiera dejado una huella mucho más profunda que aún estando así de grande la mala experiencia de este pues todavía me acuerdo y digo que feo que feo que una niña tenga no que una niña que una chava que una mujer o también un hombre que tenga que vivir esta experiencia sin lo padre que puede ser y sin lo amoroso que debe ser y sin lo especial que debe ser pues te voy a decir algo que tampoco he dicho es normal las primeras veces generales son terribles o sea casi para todo no no eso no fue terrible como de desempeño fue terrible emocionalmente terrible emocionalmente porque o sea porque estábamos en su casa y su mamá está en el cuarto al lado no se imagínate que tampoco planeado o sea que tampoco especial lo hizo para mí y yo estaba muy enamorada de este chavo muy enamorado ella decía ya soy grande así y entonces sí que fue emocionalmente fue el desempeño de todo el mundo hasta esta edad uno tiene problemas las primeras veces que uno conoce a alguien te estás apenas conociendo estás viendo claro no importa o sea es como una serie mínimo darle tres capítulos si no hablo como de lo poco que lo hizo especial para mí oye bueno me regreso a la carrera no tienes el asunto este te dan la antagonista de clap no que fue esta telenovela donde salí ari boroboy y de ávila también que les mando un beso que los quiero mucho y que nadie no vio ni mi mamá por eso empecé a mencionar los protagonistas para que la gente para que la gente recordara un poco no fuiste el último rostro del heraldo la chica y de regreso y de repente otra vez te quedas sin chamba la clave va fatal me quedo sin chamba y ya me había mudado a casa mis papás yo me salí de casa mis papás a los 19 20 años con terminal sea y no tenía va a comer y tengo un o sea como me vaya a regresar a casa mis papás no chico que le puedes hablar a tu mamá dice oye mamá help y ya hubiera estado feliz no pero para mí era como de no como me voy a regresar si ya me salí y entonces me llaman para audicionar en cabaret que se estaba haciendo cabaret en el teatro insurgentes y me dicen que si quiero entrar de bailarina y después de haber estado antagonista en clave y después del rostro heraldo se digo no es que esté mal ser bailarina pero no va pensando que en su carrera así y entonces pues no tenía con que pagar la renta más me valía no y es de los lugares que yo más he aprendido cuando entras tú al primer casting nosotros no sé si hubo casting o ya quedaste de bailarina desde el principio cuando entras y te ve la compañía o el ensamble que le llaman a todos los que bailan no todos eran como como si ya es famosa o no no porque no era tan famosa te digo que claro no lo había visto nadie entonces la verdad es que no era tan famosa si salía en la tele no había salido en la tele pero no era tan famosa entonces si era de como porque tú estás audicionando para esto pero yo decía bueno pues yo puedo bailar no me veo haciendo otra cosa que no sea esto y fue un año y medio un año y medio en que la verdad es que lo sufrí lo sufrí porque le pegaba al ego muchísimo yo sea yo iba a estar ahí adelante y qué tal pero más lo peor es que yo sea qué tal si nunca qué tal si no ya no serví para esto porque si ya me dieron una oportunidad y no la hice tal vez quiere decir que no sirvo para esto y fue un año y medio muy muy rudo en que me costó mucho pero aprendí de humildad lo que nunca hubiera aprendido en otro lugar aprendí de trabajo de equipo no de que si no respetas a porque antes no lo supiera sino porque ahí con sangre entran mejor las cosas no cuando lo vives que si el que te ilumina no te ilumina no te ves y entonces si el que te pone el micro no está no si todos no hacen su trabajo el tuyo no sirve de nada entonces que todo esto es trabajo de equipo y aprendí las grandes lecciones de mi vida estando allí y también aprendí que el perico donde quieres verde porque yo salía ahí y la gente me acuerdo que benjamín can me decía en un numerito donde bailábamos así y yo dije voy a ser un personaje aquí como voy a ser o sea voy a ser un personaje de este momento donde tengo que bailar nada tres pasitos porque si no no entiendo cómo hacerlo no es como dentro de lo perdido lo encontrado tengo tres pasos si yo me hago un personaje ahí y me y me me acuerdo que fue a la función y me dijo yo lo vi no podía haber otra cosa que no fueras tú en ese momento entonces no hay a mí además yo lo respeto muchísimo y lo quiero y entonces yo decía bueno al menos puedo subirme al escenario o sea no estoy haciendo otra cosa yo yo conozco gente que estudió en el sea y que después tiene que trabajar haciendo cualquier cantidad de cosas que ni siquiera tiene que ver con el medio decía yo no tengo o sea de qué de qué hablo no entonces me replanteó muchísimas cosas como para y yo creo que el día que las entendí algo se desencadenó también en mi carrera que empezaron a llegar como otro tipo de propuestas no